Los miembros fundadores del Movimiento Insolidista 1970-1985, presento este libro maravilloso, único y vital para la poética de este territorio literal, los auguros revelados por edición de Zócalo Editores y la Casa del Ángel Cultural de Venezuela, que hace menos de dos meses fue parido y registrado para convertirse en un libro obligatorio para los nuevos escritores de varina y la patria entera. En uno de los tantos días que estuve sentado, horas, transcribiendo los poemas hallados en revistas, papeles, color verano, plaquetas, hojas sueltas de mis amigos poetas, compré muchas cosas. Me adentré en cada uno de ellos, en una sedentora y única lengua, descubrí la maravilla que éstos tenían guardado para ser leídos, consumidos y llevados como amuletos para erradicar todo lo mal. Hice un ejercicio de leer, me acompañó un cigarrillo y un ron, ya que el libro, con el libro en el impreso, leyendo el índice de éste, estaban allí los verderos augurios, son espejos verdurables, éstos son la exploración instantánea, poemas sencillos, espontáneos que brotan de la palabra hecha de inipación. Les presento los poemas revelados de cada uno de una manera aleatoria y a mi manera. Primer augurio, arnulfo y enterologio. Cuando amanece, cuando el amor nada tiene que ver con las marijosas olivélulas, hay que esperar las vueltas de los duendes en salto agotado, en el poema al corazón, pausa reversible, entonces hay que apurar el trago de la vida. Seguridad.